Hola amigos, buenas noches. Otra vez su amigo José Antonio Favela. Vamos a platicar un caso muy interesante, muy actualizado. Es el tema del famoso COVID. ¿Qué relación tiene con la incapacidad para el trabajo? ¿Qué es nuevo? Y pues te tengo una gran noticia. El día de hoy, el día de hoy, 29 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el Seguro Social va a calificar como riesgo de trabajo que usted haya contraído COVID. Va a calificar como riesgo de trabajo si se llevó una muerte de un trabajador. Va a pasar como una muerte acontecida por motivo del desarrollo de su trabajo. Interesante, muy interesante. Porque una pensión de un trabajador que muere por enfermedad general no es la misma pensión que recibiría la viuda, los huérfanos, si la muerte se debe con motivo de un riesgo de trabajo. Así es, los patrones van a tener que calificar por supuesto también van a calificar esa situación de que usted estuvo expuesto a lo mejor en atención al cliente que estuvo expuesto pues al virus y que usted enfermó en ese lugar. Las personas que tienen diabetes que tienen hipertensión o problemas relacionados a los cuales no mandaron a la casa esas personas si llegan a enfermarse le van a causar al patrón un dolor de cabeza tremendo porque cuando usted enferma cuando usted llega a morir para ese patrón se le incrementa la prima que se llama prima de riesgo de trabajo le cuesta más el seguro social para toda la plantilla y esto genera por supuesto un gran valor un gran protección para la clase obrera. Pocas veces yo veo este tipo de apoyos muy poco, de verdad. Pero esta ocasión me pareció formidable esa decisión del gobierno federal a través del seguro social para que se califique como riesgo de trabajo a la persona que haya contraído COVID por supuesto trabajando le va a generar sus incapacidades y aquellos síntomas post COVID serán también tratados como recaídas. Está muy interesante el tema voy a hacer diferentes series de videos porque es un tema muy amplio es un tema amplio que no me da chance en estos videos tan cortos pero que sí me voy a tomar el tiempo de compartirlo contigo para que usted conozca y pueda reclamar el derecho. Por lo tanto y por lo pronto si usted tiene un familiar que haya muerto por COVID esa muerte si se encontraba trabajando es calificada es considerada y calificada como riesgo de trabajo y eso le genera a usted derechos muy por encima de los derechos ordinarios que pueda tener si se considera que murió por una enfermedad general. pues bien te decía mi nombre es José Antonio Favela Carrasco trabajo en defensa laboral en Culiacán y también colaboro en conciliación y arbitraje info soy asesor jurídico con 20 años de experiencia me encantan este tipo de temas y me gustaría mucho que usted me ayudara a compartir esta información porque tenemos que tener la cultura de la difusión no tiene caso que tenga un video únicamente para ti y tendría mucho más efecto si usted nos ayuda a compartir este video por supuesto yo quedo a tus órdenes en el teléfono 6672 340718 te repito mi nombre José Antonio Favela Carrasco y trabajo en defensa laboral pues bien te agradezco tu tiempo y quedo para servirte en todas tus dudas no dudes en marcarme cualquier cosa que usted tenga duda y continúe con la serie de videos del tema COVID porque voy a atender cada una de las cada una de las hipótesis o detalles que tendremos que saber para saber cómo aplica por lo pronto tiene que saber que si usted se enfermó de COVID esa enfermedad debe ser considerado como riesgo de trabajo y hay derechos muy muy superiores a los que ya usted conoce hasta luego